Gracias Dios, no eres tu amigo fiel, no hay otro como tu Dios Vivo en Jesús, mi Dios, quiero servirte Mi Dios, quiero mi tiempo aprovechar Ves en tu vida, yo quiero trabajar Quiero pasarte, yo quiero un siervo tuyo Y por todo el mundo, yo quiero predicar Vivo en Jesús, mi Dios, quiero servirte En la aventura al Espíritu por él Tú eres un gran poderoso Tú eres un gran milagro por tu Santo Evangelio Y te envío a todos los que creen Vivo en Jesús, mi Dios Y te envío a todos los que creen Y te envío a todos los que creen Y presentarme en mi obra en mi vida Queremos llegar aquí coronados Por todo mi bug, por todo mi iglesia Te envío a todos lo que creen O que te envío a todos lo que creen Te envío a todos lo que creen Gracias por ver el video.